La problemática esta viene de ya hace como dos años, se rompió todo el pavimento allá y bueno, las consecuencias son grandes porque ya se han caído con moto, rompen todos los trenes delanteros de los vehículos, todo eso. Entonces, queremos que se la solucionen. Bueno, vos me comentabas algo, ¿qué pasó en el día de ayer? Ayer un camión se quedó trabado ahí, uno de los municipalidades lo tuvieron que ayudar a sacarlo, con un tractor. Entonces, vos decís, loco, ya es hora que arreglen. Sí, sí, ha quedado y hemos visto que han puesto vecinos, en este caso, un balde ahí como para señalizar uno de los pozos que hay. Sí, hay uno, ese es uno. Ahora, tres meses habían tirado un poquito de ripio que habían arreglado la punta esta, pero cada vez se está deteriorando más eso. Pero hay un reclamo que no viene de ahora, decíamos, viene de hace mucho tiempo por esta calle. El reclamo ya se hizo, yo ya mandé varias veces, ya hace un año y medio que se viene haciendo el reclamo por el tema ese de ahí, de la calle esa. Bueno, ¿y no han tenido todavía respuesta de lo que es la municipalidad? No, todavía no. Lo único que me dijeron que ahora están esperando que esto seque un poco para poder ver si lo arreglan. Pero cuando estuvieron arreglando la calle La Prida, me dijeron que iban a hacer el asfalto nuevo. Te estoy hablando de dos, tres años, y nunca lo hicieron. Claro, hay vecinos que piden directamente el asfalto nuevo. Sí, 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 porque ya los pozos son muy grandes. Lo rellenan con un poquito de ripio, lo dejan un tiempito que durará, dos meses, y ya se vuelve a salir. Incluso alguien que por ahí no transita tanto este sector y pasa sin querer en algún momento. Bueno, ahí vemos un auto que, por ejemplo, le pasó, tiene que desviar el camino, tiene que ir por otro lado. Sí, a veces tiene que esperar que cruce el que viene de frente para poder esquivar los pozos. Entonces, en cualquier momento va a pasar algo grave y, bueno, no sé quién se irá a ese cargo. Sí, el tema del arreglo, digamos, de la suspensión, los... Se deterioran todos los vehículos. Bien. Y acá también me decías algo de lo que es la calle a veces cuando llueve. Sí, acá, por ejemplo, se posea mucho, le dan una pasada con la champlia y lo dejan así, pero te dura nada. Ya es barro esto, no es más ripio. No tenemos más nada de ripio. Bueno, y ustedes también lo que están pidiendo en este sector, digamos, es ripiado. Sí, un buen ripiado que dure. Sí, bueno, ahora 15 días, bueno, hicieron todo lo que es desagüe. Muy bueno. Por fin lo hicieron, pero ahora falta lo otro. Bien. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con gente de la municipalidad, pero a tener mucho cuidado los que transiten este sector de calle Bolivia, entre menos y San Juan. Sí, aparte a mí, como negocio, me perjudico mucho porque la gente me desvía. Entonces a mí me afecta en el negocio, en el sentido que yo tengo clientes que dejaron de venir por el tema este, que no pueden circular por estas calles bien. Claro, y recordamos que acá tenemos una escuela, un jardín de infantes también. Claro, y acá tengo yo toda la pasada de los chicos de la escuela y de los jardines. Imagínate que a mí me sirve por la merienda de los chicos, pero me perjudico un montón.